Hoy miércoles de mucha información, vamos a ver lo más relevante en el corte informativo. Nueve casos por contagio de COVID-19 informó esta tarde la Secretaría de Salud en Chiapas, sin registrarse fallecimientos, por lo que la suma total es de 6.440 pacientes positivos al virus, manteniéndose el conteo de 553 decesos durante la contingencia sanitaria. Integrantes de la Red de Víctimas de Feminicidios toman las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de manera simbólica, piden la presencia del titular de la dependencia, de quien aseguran ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia. Tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy durante la conmemoración al 210 aniversario de la independencia de México, condecoró al personal médico que ha estado al frente contra la pandemia por coronavirus. El huracán Sally tocó tierra en el estado de Alabama, en la costa estadounidense del Golfo de México, como un ciclón de categoría 2, tras aumentar la intensidad de sus vientos durante la madrugada de hoy. El ciclista colombiano Miguel Ángel, mejor conocido como el Superman López, triunfó en la 17ª etapa del Tour de Francia. El esloveno Primoz Roglic continúa como líder de la carrera. En redes. Comerciantes establecidos sobre el centro de Tuxla denuncian el total abandono de Smapa, que no ha dado atención a la red de drenaje, provocando el estancamiento de aguas negras sobre la primera sur y primera poniente. Los que también están inconformes son los habitantes del barrio Niño de Atocha, quienes denuncian lentitud en los trabajos de la reparación de un dren pluvial sobre la tercera poniente norte. Estas fueron las noticias más relevantes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y adquirir su diario impreso de Diario de Chievas. Nos vemos con más información el día de mañana.